¡Suscríbete al canal! Este va a ser el primer vídeo que voy a grabar desde el ordenador, por fin, por fin, y vamos a inaugurar esto con un juego llamado Happy Wheels, a ver, estoy preparado ya, este juego antes me gustaba un montón, voy a empezar con The Combine, The Combine 2.1, a ver, empiezo. Empezamos con un gordo, y detrás parece ser que tenemos un tractor. ¡Suscríbete al gordo volando! ¡Suscríbete al gordo volando! ¡Vamos! Ese sí... Ese hombre también... A la izquierda... otro gordo... Ese es un minuto de nombre ese ahí... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hay que tener antes ido volando Ponemos a otro Oh my god Madre mía Seguimos Alto, cuidao, cuidao la cabeza Madre mía What the fuck Como ha pasado eso Como ha pasado eso Silver gordo con el tractor Atención Que explota una persona Hostia What No me jodas No me jodas No he ganado Hostia Gigante Gigante de la meta Gigante de la meta Ahora vendrá el tractor y me chafará todo Vamos a esperar para decir What the fuck Condiciones Vamos a esperar a ver Vamos a ver Vamos Estos días no he subido vídeo porque he tenido esta semana anterior las fiestas de la magdalena Que el que sea suscriptor de castellón que venga en marzo o en febrero a estas fiestas porque es una maravilla Las fallas Olvidarlo Dejarlo Aquí en la magdalena en castellón está de cine De cine Y estos dos días porque no me apetecía subir vídeo Bueno el tractor no viene así que no puedo decir un what the fuck en condiciones Hemos perdido el nivel No me lo he pasado Paso al siguiente Hoy haremos hasta el Pokémon Training Vamos a ver Esto parece de la guerra civil Y voy con un flaco con monopatín Eléctrico Eléctrico Es que estoy de rato apretando una tecla Y guiarlo Este juego es una mierda Bueno en verdad no Pero es que es muy aburrido Estoy de rato apretando un botón Ahí va Ahora traspasa Ahora ya no puedo A ver voy a saltar con el espacio Ya no puedo Pues ahora Aquí se acabó este nivel Y ahora voy a jugar al Pokémon Training ese O como se llame Bueno no al Pokémon no Al Apple este Al Apple Shorter 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 Ahí va Está lloviendo Está lloviendo en Castellón A ver ¿Qué cojones? Ah vale Ahí Lo subo Espacio No funciona Ah sí Ahí va Qué malo Está lloviendo un montón en Castellón Mucho 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 Plup 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 What? No llueve en todo el año Y llueve ahora Hostia Bueno este juego No me ha gustado Vamos a hacer el de Pokémon Ya me parece Más divertido O espera Sí No El MX Park 2 MX He dicho MX Y es BMX Para Los Los que salieron en el vídeo anterior Y hay a veces Que Me dicen que Los vídeos no lo han robado No Aguarda El respecto El 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 No hablo bien Pero Es mi forma de ser Forma de ser Vamos El padre y el Hijo Ahí En una bicicleta Vamos a ver Y Voy a hacer un 360 Cuidado 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 No no llega Si llega No llega Si llega No llega No llega What the fuck In the moment in the night Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Un 360 En un espacio así De pequeño Estoy así Porque me aburro Y no sé Qué decir Ahora lo digo Aquí Punto y pelota Paco gamer Pronto ya Se está cansando De hacer vídeos Ya Hostia No me da cuenta Ahí va Ahí va Ahí va Tomad por culo Hostia Ahí va La hostia ¿Dónde está Todo? Bueno Y aquí se acaba El vídeo Después de esto Esto que es Imposible Bueno Imposible No Es que estaba Distraído Y no me he dado cuenta Estaba Estaba mirando Aquí a la cámara Bueno Suscribiros a mi canal Dadle a like Y hasta luego Wuuu OMG Hello Chau 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 ¡Gracias!